Quiero decirle a todos antes de empezar que en YouNow alguien me dio un nombre bien calidad que nos vamos a identificar todo y es Raros Felipianos y usted dice pero yo no soy raro, claro que soy raro, yo soy raro también quien quiere ser igual a todos, necesitamos ser raro, diferente no solo ser parte del molote, somos los Raros Felipianos Hola, ¿cómo están? Yo me llamo José y ojalá que le gustó mucho la comida en el Lazy Donkey ¿Cómo están amigos? Yo quiero dejar a mi suegra, mi suegra, mi cuñada, siempre digo suegra a la gran y le digo mamá a mi hija, estoy loco, tengo que ir al centro de Tranta a dejar a mi cuñada al bus porque ella regresa ya a Agusta que queda como 3-4 horas de aquí pero se va a ir en bus, hay que seguir adelante con la vida amigos, no tenemos de otro Estoy en el centro de Tranta y a la gran amigo, te digo algo, este lugar, yo no sé, mire, hay partes del centro de Tranta que es bonito pero aquí, en esta estación de bus quiere ganas imagínense que asaltan gente a cada rato y le voy a enseñar algo mire esa torre que han puesto a la policía de Atlanta voy a ver si la puedo enfocar un poquito es una torre móvil y es porque arriba tienen un policía para estar vigiando a medio mundo ahora lo bueno que estamos aquí a una hora más o menos tranquilo pero ya como a las 12 se llena de, voy a decir la palabra moreno porque no quiero ofender a alguien y esta vez le cuento, los que vieron mi video la vez pasada que me cobraron un montón de pistos porque me pasé de la hora, yo compré 12 horas, porque solo dan opción de una hora ves, a la gran, que está pasando vamos a dejar a mi cuñada y de ahí papa volando para Villarrica uy, mire ese carrito, mire ese caro rojo que cool que nice como a mediodía para abajo, digamos tipo 2, 4, 5 y no digamos como las 6 de la noche se pone bien fregado esta zona yo no sé por qué vinieron a poner el Greyhound aquí en esta zona de Atlanta ese policía vino a decirme ahorita que no podía filmar y yo le dije no fregues estoy filmando yo mismo ah ok, ok abuso de autoridad ya se va mi cuñada adiós, adiós, adiós bueno ha sido dos semanas desde que yo me he sentado a platicar con ustedes y dos semanas para mi ha sido casi como un mundo un año y es porque llevo 6 años de ser muy muy constante pero ustedes ya saben por qué yo no he subido videos pero antes que yo hable de algo yo quiero agradecer a ustedes totalmente por el apoyo que me dieron durante este tiempo muy difícil en mi vida ayer en el video que subí como un recuerdo de todo lo que ha pasado en las últimas dos semanas con mi madre yo quiero agradecer wow, los comentarios fueron increíbles me ayudaron incluso bastante bastante uno se da cuenta en YouTube dependiendo qué videos subís quiénes son las personas quién te apoya y quiénes no te apoyan solo tienes que leer los comentarios de tus videos y te vas a dar cuenta también en Facebook también en Twitter lea los comentarios y te vas a dar cuenta quiénes son las personas que tienen un corazón increíble y yo me di cuenta ayer de que muchos de mis seguidores muchos, muchos son personas sensacionales incluso lo dije en YouNow anoche que tengo esperanza para la humanidad una vez más ahora, ¿qué son los planes míos para el futuro? porque muchos me han preguntado y le digo, es igual solo que quiero ponerle mucho, mucho, mucho más esfuerzo a YouTube aunque no sé cuánto más esfuerzo le puedo poner porque los que me conocen saben de que yo por seis años he sido una persona muy constante en esta plataforma estoy un poquito asustado como estas dos semanas que yo no he estado transmitiendo que no he estado subiendo videos he visto como muchos de mis videos han subido de vistas increíbles y creo que es porque como no he subido mucha gente está viendo los videos viejos y me alegra mucho eso porque videos que tenían 10 mil, 15 mil vistas ya tienen 30, 40, 50 mil como que la gente se está poniendo al día con mis videos pero también perdí sus editores y creo que esa es una lección para todos nosotros que cuando dejamos de subir videos y después volvemos a subir tal vez no son tan fan y lo miran en su caja de suscripciones y ¿qué hacen? se desuscriben porque ya perdieron el ritmo de ver el contenido de uno entonces si lo que dice YouTube es cierto uno tiene que ser constante siempre porque si te perdes un tiempo hay una buena posibilidad que vas a perder suscriptores pero yo voy a estar viajando bastante en estos días siempre voy a andar la cámara conmigo voy a estar grabando lo que sea y después cada día voy a tratar de armar una historia así como yo he venido haciendo en este canal en Felipe Juega pues siempre agarrando un tema tal vez un poquito polémico yo no sé una noticia del mundo aunque ahora con las nuevas reglas de YouTube voy a tener que tener mucho cuidado porque le cuento que con el cambio que hizo YouTube ahorita con todo eso de las reglas me desmonetizaron 67 videos pero logré que me monetizan 61 de nuevo entonces solo perdí 6 y eran videos que hablaba de terrorismo de ISIS cosas así aunque me desmonetizaron el video de David Bowie hablando de la muerte de David Bowie cuando la de Paul Walker si me la dejaron arriba no comprendo eso todavía pero bueno así es la vida que se va a hacer la ventaja que tengo yo es que tengo mil y pico videos en YouTube entonces no me afecta tanto yo voy a seguir con esto que me da tanta pasión y no sé por qué yo tengo tanta pasión para YouTube no lo entiendo no sé cómo esta plataforma me ha agarrado desde hace 6 años y no me suelta pero es algo que me encanta me encanta hacer y quiero terminar una vez más diciéndole todo muchas gracias de veras yo sé que yo soy un viejo amigos es mucho más fácil seguir a alguien que tiene una cara que no tiene arrugas y no vas a ver la cara de un hombre y lo vas a ver como tu papá o tu abuelo o una persona mucho mayor pensando que yo estoy aquí para juzgarte o como que yo lo sé todo no de veras que yo adentro siento que tengo 20 años 18 años yo me pongo al mismo nivel de todos ustedes porque al final de todo no importa cuántos años tenemos o de qué país somos o de qué color somos todos tenemos el mismo color de sangre somos seres humanos nos equivocamos y a veces pegamos una y yo quiero entretenerte tal vez no con tantos chistes y cosas como hacen otros aunque a veces cuando me sale algo chistoso en un video mostrando mi vida mostrando mis experiencias lo que yo vengo haciendo de hace mucho tiempo hay gente que me sigue Felipe ¿por qué tuviste que hacer un video sobre el funeral de tu mamá? dos razones uno porque era una terapia para mí era una manera que yo iba a cerrar un capítulo en mi vida yo siento que ustedes son parte de mi familia de veras no te miento siento que son parte de mi familia y la otra razón es que no quiero que sea olvidada y siento que si está en el canal de YouTube aunque sé que no va a ser olvidada pero si si mi canal de YouTube para mí es tan importante entonces ella merece su espacio allí yo miro que muchos YouTubers nunca mencionan a sus padres nunca y está bien cada uno puede hacer lo que quiere pero mi canal de YouTube es algo tan importante para mí que yo tenía que poner un espacio para mi mamá quien fue alguien tan importante para mí y que todos lo sepan los que me conocen los que me han seguido por tantos años saben que yo soy alguien muy abierto y ser así me ha ayudado en algunas ocasiones y también me ha metido en problemas en algunas ocasiones pero así soy yo no puedo cambiar pero por lo menos como dicen saben que lo que están comprando es un dicho en inglés que significa aquí no hay nada escondido así como me miran así soy en los buenos y en los malos gracias a todos nos vemos pronto mañana si Dios quiere con otro video y regresamos con fuerza paz para la humanidad hasta luego bye bye Chau 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 Chau